Siendo aún una niña, comienza a trabajar en 1963 como actriz de doblaje de varias películas como The Third Secret. Asimismo prestó su voz para varias series de televisión. En 1978 se integra al Canal 11 de México, donde presenta el programa Cuenta con Sofía, dando a conocer su facilidad para inventar cuentos infantiles. En 1979 actuó en la película María de mi corazón en la cual conoció a Héctor Bonilla y al director, Jaime Humberto Hermosillo. Para 1983 es llamada nuevamente por Hermosillo, esta vez para integrarse al elenco de la película El corazón de la noche. Además de lanzar un disco de temática infantil titulado Cuento de Navidad. En 1984 llega a su fin su programa en Canalla 11. Ese mismo año es contratada por Inmevisión, hoy Tebazteca, donde presentó el programa Sofiado el cual seguía la misma línea que el anterior. En 1989 escribió el libro infantil El cuento para no bañarse. El programa Sofiando llega a su fin en 1990. Animada por Héctor Bonilla, Sofía se cambia a la televisora Televisa, en la cual ambos comparten créditos en la telenovela Atrapada. Al finalizar esta producción en 1992, Bonilla es vetado de la televisora y junto a Sofía vuelven a integrarse a las filas de Tebazteca. En 1994, Sofía protagoniza el episodio Andamos brujas de la serie de televisión entre vivos y muertos. En el año 2003 actuó en la película Ladies Night. Para 2005 se integra al elenco de la telenovela La otra mitad del sol. En el año 2009 es llamada nuevamente por Canal 11. Volviendo a revivir el programa Cuenta con Sofía, donde volvió a demostrar lo buena que es contando cuentos. Para 2014 se integra al elenco de la telenovela Amor sin Reserva y en 2015 actuó en la película Refugio. También ha actuado en numerosas obras de teatro. Asimismo ha producido en este ámbito. Ha realizado stand-up, comedy y género clown. Entre sus actuaciones teatrales se encuentran Magnolias de Acero, El Extranjero, entre muchos más.